Se está priorizando la producción de combustible a cambio de la vida de los oaxaqueños. No, no podríamos hacer eso. Lo más importante es la vida. Las refinerías se están modernizando y el propósito, además de levantarlas, porque querían los... ...que se convirtieran en chatarra para que todo el negocio de la compra de la gasolina dependiera de las importaciones y se beneficiaran a particulares. Por eso aumentaba constantemente el precio de las gasolinas. No debemos olvidar de que había gasolinazos. Eso ya se terminó. Entonces, como querían que se pudrieran las refinerías, pues se les dejó en el abandono. Lo que queremos es ya no importar nada, que se produzca toda la gasolina en México. Y por eso se están fortaleciendo, modernizando las refinerías. Esa modernización significa cambiar plantas en el complejo de una refinería. Y el cambiar las plantas es modernizarlas para que sean plantas que emitan menos contaminantes. Entonces, el plan de modernización de las refinerías incluye el que no se contamine. Pero además hay una vigilancia permanente. Si se está por encima de la norma se tiene que parar, no se puede producir. Y tenemos pruebas para poder constatar que no hay contaminantes más allá de lo permitido por la norma en la actualidad, desde que estamos en el gobierno. Hasta mediados de los años 70, o a finales de los 70, principios de los 80, nosotros producíamos en México toda la gasolina que consumíamos. Ahora somos el país petrolero en el mundo que más gasolinas compra en el extranjero. Es una paradoja. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Así de absurdo. Entonces, ahora se está llevando a cabo, vamos a decir, esta reconversión. Ahora vamos a producir para el mercado interno. No vamos a estar apostando a vender materia prima, sino vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país. Por eso se está también construyendo la nueva refinería de Dos Bocas. Dos Bocas. Dos Bocas.